previamente en pain estás bien amigo este ataque epiléptico a ver ven ven yo te salvo eso se dice que los humanos están explorando demasiado y a ti otra vez cuidado muchachos te vas a morir güey ahí está perfecto perfecto y porque órale les ayudaré si yo digo que sí muchachos yo digo que sí pero se parece parece porque si lo matan lo luteamos ya nada más buenas buenas señores cómo están déjenme llevarme este chipis piajo estas piedritas luteando muchachos luteando como un dios hoy pero me esperan me esperan me tantito esperan me tantito porque si se siente feo hola buenas oh 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 su mouser ve ese señor esperate man y manito man y manito tranquilo tranquilo muchachos vengo en son de paz ahora ya se sentó eso se estuvo bien sean bienvenidos una vez más a turbo foston yo soy chad continuamos la historia del huey aquí en este juego que se llama pain nos mandaron la última vez en el capítulo anterior estuvimos con el buen grub que es un mamut enorme de los quejo mamuts algo así y nos mandó a encontrar una de las aldeas de la cámara bueno más bien no fue él fue el sujetín humano que era amigo de grub no y de hecho ahí nos lo pone localiza una de las cámaras de la aldea intenta llevar un brebaja de poder nos tardamos en encontrarlo más bien en hacer las piezas ya lo tenemos vamos a ver si así nos recibe este carnal que al parecer es uno de las de las aldeas de la cámara buenas cómo está señor vaya vaya dice el sujeto una mano se cruce nuestro camino ha sido listo al no venir con las manos vacías eso es verdad consumir ese brebaje de poder como un alpafante en la víspera de una marea alta soy soy el huey señor cómo está no está solo eh debería saber que nadie tiene intención de alojar a más gente en estos tiempos agitados es que también este carnal anda pidiendo que le hagan un espacio si yo que le que le vendan un terrenito por ahí no ahorita en estos tiempos está difícil ya lo dijo el buen va se llama va y menos humanos ya ya me lo han dicho muchachos sí sí estamos medio apestados ahí de un lado para otro pero bueno pero he venido a pedir su permiso para acceder a su cámara señor creo que pueden ayudarme a comprender la historia de los humanos de esta isla y puede que nos ofrezcan un lugar en el que vivir un lugar en el que vivir en nuestra cámara no entiendo esa tontería nadie va a entrar a la cámara además bastante nos cuesta ya mantener a la tribu así que a no ser que facilites la tarea de dirigir la aldea y mantener nuestra posición por arte de magia no dejaré que ni tú ni nadie entréis a nuestra cámara y tú hace el ame ahí el hijo de su madre ok ya llegamos hay una puerta delante de la cámara y no me dejan pasar quizá el buen o el dono marcito sepa qué hacer le voy a preguntar este carnalito dentro de esta isla ok te quedan muchas aventuras por seguir y lo vamos a ver de boca en boca muchachos tenemos que encontrar el hogar de off ok encuentra el bodo de entrar una de las cámaras ok o sea las cámaras están por ahí al parecer no son como una especie de cámara de tumba nos vemos después este muchas gracias por recibirme pero mientras tenemos que ver eso de las cámaras se pueden ver ahí abajo esta es una especie como de entrada no aún no entiendo bien que sean las cámaras supongo que es no sé puede ser algo como raro no pero no entiendo qué trance a ver vamos a ver por aquí está la casa de off a ver no me lo marcan o dijo que su casa está en el centro de alba mare un tamari donde chingasta alba mare es que ya les dije muchachos en el capítulo anterior no sé leer mapas y es lo más horrible del mundo a ver bosques frondosos está maizer donde chingasta alba mare si me pueden decir por favor porque la verdad no tengo ni la más remota idea saben que vamos a ir a la izquierda demonios a ver si encontramos por ahí no sé que sea alba mare igual y a lo mejor nos ponemos a buscar en todos lugares que eso nos ha servido mucho muchachos andar dando la vuelta por todos lados porque encontramos nuevos elementos nuevas cosillas me por ejemplo ya la madrid ya me la acabe porque estuve haciendo unas cuantas flechas porque ya ven que en el capítulo anterior nos dieron el arco a para este capítulo tenemos espada nueva muchachos tengo que decirles hay sigue siendo como de palito pero ya se ve más loco chona ya se ve más loco chona ya podemos como que asestar unos buenos golpes mira esta es la que teníamos antigua espada de pino y ahora tenemos espada de madera uff uff y recontra uff seguramente después ya nos va a decir sabes que tienes que conseguir hierro que de hecho tengo muchachos tengo lo que le digo es lo bueno de andar acá dando la vuelta y podemos hacer algo nuevo no hoy wey monte telkin me dio un chingo de miedo pérdense tantito porque por aquí muchachos viven los chingados alces que déjenme decirles que como pudieron ver en el menú los alces y los pollos ya son hostiles es que si no no podía hablar con el rey va muchachos si es que supongo que fue una especie de de trato no y sigo siendo amiguis de los cocodrilos muchachos de con ellos por siempre demonios uff uff a ver qué es eso ay wey si si vi la orillita allá creo supongo que también es de mis amigos las iguanas del rey va muchachos tengo mucho temor a que me madren nada más porque porque se les antojó porque al principio de hecho me dijeron que crees que ya con tus tributos vas a entrar perrín na 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 necesitas necesitas algo choncho y yo demonios ya fue cuando me dijeron de la de la poción esa de poder muchachos mira ya llegué creo que era más fia dar la vuelta a la wey pero bueno aquí estamos un nuevo pueblillo cómo están muchachos cómo están cuéntame qué dices de tu vida cuéntame que me cuente chicao bueno tú cuéntame o tú ahí está yo no que no ya podrías intentando fabricar un hacha de vegalito pero me hace falta vegalito y yo y yo este ve regales a madre no me acuerdo se lo di a los crocs qué tal están mira nada más de este wey si es educado que bueno se llamaba plop creo a ver a los cocodriles vendí el vegalito y eso que era una madre bien rara muchachos y ahora estos carnales me venden estas ideas para hacerme unas unas muñequeras y piernas ya tengo uno nuevo se dan cuenta tengo un pantaloncillo nuevo y unas este como como tobilleras muchachos estoy a expensas de comprarme algo para el frío porque ya vieron que ando manejando lugares bien peligrosos bien fríes o test así es que estoy esperando eso a ver mira este es otro rey si yo tú eres como que el rey chiquitín no que si se ve se nota mucho se nota entonces yo creo que vamos a ponernos como como objetivo en este momento ir a buscar al buen off porque ese carnalito dice que vive al centro de alba mare y la verdad no tengo ni la más mínima idea porque luego no te marcan aquí donde chinos o sea que es supongo que tenemos que descubrir un nuevo lugar muchachos porque hasta el momento no hay lugar que se llama alba mare no al estar como por aquí muchachos es que yo creo a ver esto que es no dice no dice muchachos yo creo que vamos a tener que viajar así que vamos a adelantar el tiempo porque el viaje es bueno es un viaje es bueno y bonito muchachos pero también es peligroso y no voy a dejar muchachos que se arriesguen con nosotros porque qué tal si a ustedes les pasa algo feo entonces que ahorita regreso no no se me desesperen que llegamos en chinga bueno ya llegamos muchachos fue un viaje largo de hecho descubrimos gran parte del mapa dando la vuelta porque en vez de darme la vuelta por acá y seguirme por acá decidir de este lado y hacer todo esto ya ven ya ven muchachos pero uno descubre cosas yo siempre he dicho muchacho no es que te pierdas no es que te pierdas simplemente este descubres nuevos lugares muchachos así es que eso fue exactamente lo que pasó así es que ya llegamos a la casa del buen amigo este o al parecer como que le tiene frío a todo como que siento que de hoy está como que siento que te pone ahí hasta algunos hoy acertijos algunas formas de llegar pero supongo que es por precaución no crees no yo pensaría eso de la verdad del buen off porque aquí parece un campo de entrenamiento incluso a caray a caray o sea no me metí aquí a lo wey o qué chingada dónde está la casa allá en la casita ya vi la casita muchacho y estás ahí déjame echarle hoy un gritillo muchachos porque al parcer lo necesitamos mucho hoy y si se vino a resguardar sabroso supongo que sabe de los peligros de que es andar aquí a lo wey bueno pasó a mi buen este of necesito tu ayuda está estacionado y yo pensé que nada más era tu efelante mi amigo necesito tu ayuda o vaya vaya a chinga pues para empezar no soy off ya vecino west el hermano más atractivo y menos apestoso de off a hijo de tu madre segundo quién eres tú que necesitas cosas y tienes un aspecto extraño que esto soy soy el huey vengo de así esa historieta sí 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 eres muy peculiar tengo que entrar a una cámara ala ala no te andas con la por las ramas la aldea que hay delante no me deja entrar porque debe tener que acomodar a mi tribo en un lugar tan pequeño que complicado pero podría tener un plan perfecto esto es lo que vamos a hacer mis hermanos y yo queríamos mejorar el comercio en esta área pero todas las aldeas son demasiado pequeñas e ineficientes como para hacer negocios serios con ellas se nos ha ocurrido un plan de eficiencia así digo yo eficiencia que ampliará la aldea y hará que construyan mejores armaduras ese tipo de ayuda los pondrá de tu parte dos pirópteros de un tiro pirópteros y como rayos lo hacemos señor don west necesitamos algunos ingredientes para el plan y todos son insignias de trabajo qué es eso qué demonios antes de que digan creo que traigo algunas déjame ver vaya como se nota que eres nuevo por aquí son insignias que llevan los aldeanos en libertad se las conceden sus líderes por realizar trabajos concretos y ahí es donde entras tú tendrás que sustraérselos a los que están trabajando en la parte de arriba de nuestra casa encontrarás algunos dispositivos que hemos ideado para que te ayuden con esta tarea así como algunos ejemplos de cómo son esos trabajos siempre puedes optar por un enfoque más violento pero hay más opciones como la trampa brillante yo tengo una trampa esa que explotaba o algo así no y creemos que algunas insignias repartidas por la isla entre los restos de las aldeas antiguas bueno ya lo irás viendo parece más parece más listo de lo que hueles eso es un cumplido bueno está bien nos vamos el buen cambio es ok a ver necesito insignias dice investiga la segunda planta perfecto y está voy está voy después encuentra el modo de entrar una de las cámaras eso ya lo habíamos visto pero me voy a robar digo a ver qué es esto encender perfecto no tuve que robar nada que bueno ahora a ver a qué te refieres muchachón de estos parecen ser los atuendos de función que menciona west parece que los guardias llevan una túnica más fuerte mientras que los recolectores llevan cestos vacíos a lo que les explicaba la vez pasada muchachos ya ven de repente llevan algo diferente los estos son los comerciantes llevan más cosas ok si tengo de esos esos son los que necesito a ver los influenciadores pueden cambiar en gran medida las creencias de los pueblos y sus habitantes durante cierto periodo de tiempo pueden tanto ayudar a los pueblos como sabotearlos en su lucha por la supervivencia estos objetos activan tan pronto como entran en el inventario del pueblo a través del comercio las donaciones no entendí nada muchachos ayúdenme por favor prende primero esta onda y después cable de trampa tienes ni idea para una trampa hay idea perfecto entonces ya las tenemos ya ideas muchachos perfectamente porque vean esta la tengo en mi bolsa que es una acá cable trampa con explosivo pero al parecer que esto es lo que necesito llevo cuatro que una onda es que sólo se ha agarrado luteando un poquitín ahí muchachos de repente me agarro a chingadas con alguien y vénganos tu reino mira aquí está precisamente el plano sólo necesitamos roca boba perfecto y en este absolutamente lo mismo pero si no es lo mismo nada más que las cantidades varían muchachos ok trampa brillante idea ok esto es para ponérselo a los recolectores no supongo a ver entonces vamos a ver señor hues señor que hay hues ya tengo cosas luego favores humano habla conmigo cuando tengas los bienes vean ya tengo la insignia me falta una insignia de guardia y dos insignias de recolector esto va a verse poderoso yo creo muchachos ay wey casi me caigo es que me puse a a negociar vaya oye y un puente abajo a no nomás esa parte este puse a negociar con mis amigos los cocodrilos y ahora soy compita de los cocodrilos pero aquí el problema muchachos oh mira ya aparecieron nuevos hoy quienes son esos tengo un chingo de miedo muchachos tengo un chingo de miedo porque eso estoy totalmente hostil para esos güeyes soy aliado de los cocos soy neutral para los los este como esas salamandras que ya bien que soy muy reptil entonces pero entonces ya volví enemigo de los pollos muchachos aquellos que me dieron mi primera oportunidad ya me los voy a tener que madrear entonces aquí la misión muchachos es de a rif de rifar nos básicamente pues estar asesinando personas así es suena feo pero así es muchachos así es que necesitamos recolectar un poco de madera un poco de roca box y ya la cuerda sale precisamente de la madera así es que aquí los golpes se van a armar de a peso muchachos de avaro y que no ves a despertar ese güey que está no tengas de pelear bueno al menos sí pero no con ellos necesito madre arme a otros carnalitos guardias cosas así o sea que básicamente me están mandando a la guerra muchachos se dan cuenta ahora vamos a ver dónde hay un pueblito cercano creo que por aquí había apoyos muchachos no me crean mucho por aquí debe de haber otro voy directamente hacia allá así de este lado ahí está vámonos a unos tendidos como bandidos muchachos porque necesitamos estamos barito necesitamos hacer bien las cosas ya vieron que es un mega 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 desmadre estar este consiguiendo todo lo que nos pide acá el buen calle west bueno el carnalito del don omar quién sabe quién iba a pensar en quién iba a pensar que eran hermanos y entonces es un mega desmadre muchachos mega mega ultra desmadre aquí creo creo no me creo que es de los de los alces y entonces su villa está para acá o qué pinche miedo voy a tener que rifarme muchachos voy a tener que rifarme creo que por aquí está su lugar voy a poner aquí una trampilla bueno en cuanto vea que hay presencia de esos carnales me rifo la por la la trampa mira aquí debe de haber algo buenas 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 pero me deja poner esta madre que el principio no sé para empezar no sé cómo ponerla cómo se pone dejar objeto no no era así no era así cómo se pone esta madre por favor dime qué pinche chapa no sabes usar tus cosas cabrón dónde estás a ver ok opciones es que no me deja ser no what what no me de qué a la mañana siguiente a ver ya muchachos ya tope como demonios se hace hoy ahí me enfrasque a golpes con uno muchachos pero creo que salí perdiendo porque le aventé todas mis flechas y ni a madrazo se moría pero a nada supongo que para eso son las malditas trampas es que hay que meterle un poquito de coco muchacho porque también te me vas en chinga a tratar de matarlos con tus ahí tus este flechitas pedorras contra un maldito este alce gigante pues yo creo que ahí sí sí me pasé un poquito de lanza muchachos pero por lo pronto vamos a hacer este flechitas porque ya no tengo nada no tenía nada muchachos pero ya vi se pueden anclar mira aquí se ponen y ahí está la trampilla pero es que también me desespero un buen muchachos tuve que irme a dar la vuelta apretar todos los botones y rogarle a diosito que funcionara algo no por aquí se quedó este carnal y ya estaba bastante mal herido así es que vamos a ver si por aquí anda porque también me recetó un buen golpe o un mal golpe y si me dejó bien madreadote pero vamos a poner consumir y anclar está perfecto ahora ya nada más anclamos esta está perfecto es que muchachos avísenme avísenme en vamos a llamar la atención de alguno para que por acá le caiga y diga así como buenas y por un chacalaca andaba por aquí de guardia ese güey espero vamos a ver muchachos estás ahí te dejé bastante madreadito dónde estás dónde estás muchachos a lo mejor se quedó ahí todo muerto mucho no es que yo huí la verdad huí me eché a correr dije no para nunca más regresar por aquí debe de haber alguien ahí oh shit ahí vienen todos esos que tienen los garrotes ese azulito es el que me falta yo según ya le había dejado una una buena madriza muchachos una buena madrina pero nelson mandela espérame tantito déjame poner aquí una de estas aquí ahí espérate espérate ahí vienen ay mira por poco y la calabaceo bien feo dónde están cabrones aquí aquí que se arme que se arme demonios que necesito sus malditas insignias chau no son aquí armada hoy ahí vienen ahí viene a diosito santo al diosito santo no onda la osa hoy alguien disparó un hijo de su madre pues va a vengan 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 hay que si me tardo en ponerla parte parte vamos para acá vamos para acá deja que venga este carno hoy si vieron que necesito como mil golpes el hijo de su madre con la equipo la que los compres adiós no vais a caer en esa e no vayas a caer porque me da mucha disculpa mi amigo disculpa pero así son las cosas oye wey para te planta ya está corriendo muy fuerte este güey si alcanzó si alcanzó a ponerla está instalada con permiso yo ya me voy alío cha-deo cha-deo cha laca holy shitbols pero sí es candle pero sí eres ajá pero me tantito esperaba tantito ¡Oh, déle! Espérate, espérate ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Viene, viene, viene! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh, uy, 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 uy! Me hubieran dicho que esta madre iba a estar ahí forever ¡Oh, hijo de tu madre! Ahí los tobillitos, los tobillitos Nada más tengo 10 Nada más tengo 10 flechitas, muchachos En la ingle No le estoy dando, creo No le estoy dando ¡No le estoy dando, huye! Ya no tengo trampas Sube, 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 sube Sube, sube, sube ¡Oh, hijo de tu madre! A ver ¡Oh, shit! ¡Oh, qué buen madrazo, bebé! ¡Hijo de tu madre! Tengo una más, tengo una más, una más ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Yes! ¡Yes, mafadaca! ¡Bien! ¡Oh, diablos! ¡Qué buena madriza! Le metí, muchachos Esta es la que quería Esta es la que quería Y me va a devolver para hacer mis trampillas, ¿eh? Eso ¡Oh, diablos! Me estresé horriblemente Yo pensé que aquí moríamos, muchachos Se los Se los pongo así Yo pensé que perdíamos la vida en este momento Demonis Y ahora, ¿qué chingados hacemos? A ver Tenemos que tirar algo Tenemos cuatro de estas Una de esta Esta la necesitamos Pero todavía nos falta Una de Recolector ¡Ah, mira! Entonces este va a ser un poquito más sencillo Porque esos sí atacan Pero no son tan fuertes Como a este que me acabo de chingar Los otros se preguntarán ¿Por qué? Ah, no, creo que sí lo específicé, muchachos Esas las tengo porque Me valió Madre Y pues Maté ahí unos cuantos Bueno, yo no, pero Ah, bueno, digamos que Que sí cooperé Que sí cooperé, ¿no? Ah... A ver, yo creo que voy a tirar esto Para poder levantar la Cuerdrujuridig Y hacer unas trampitas ¿No? Este, la anclamos De una vez Esto era lo que pasaba, muchachos No podía Ah, no, espérate, espérate ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, güey Teníamos que crearlo Ahí está Eso es lo que teníamos que crear Ahora sí Nos ponemos tres trampillas Aquí el problema Va a ser, muchachos ¿Qué? ¿Vieron cuánto tardó Ese güey en morir? Tardó la vida Así es que yo creo Como ya no tengo una, no, ya no tengo flechas se me acabaron, yo creo que tengo que atraer aquí a un guardia digo un guardia, no, un guardia me lo chingué no, a un este a un recolector muchachos que seguro es más fácil puesto que estos weyes andan solos por la vida, no así que lo más seguro es que lo agarremos, lo agandallemos bien aquí el problema es que ya causé un alboroto y si de por sí yo era hostil era una persona ahí desgraciada no, buenas no, estos weyes, no, estos son poderosos ahí nos vemos de más les voy a tener que agarrar ah, pues puedo agarrar también un pollo muchachos también un pollito acá que ande distraído también me lo puedo surtir mira nada más, mira nada más pues ya tuve un enfrentamiento con un pollo muchachos, pero tuve el error de que era un comerciante de comerciantes tengo 5 y de recolectores 0, entonces estaba estaba equivocado en cuestión de de cuáles eran los recolectores muchachos, ahora no sé ahora no puse atención hace rato así es que entonces los de la cesta ay cabrón no espérate, apenas me puse unas unas de estas nuevas muchachos espérense, déjame enseñarles para que vean lo que hacen qué pasó, qué pasó qué pasó muchacho, véngase déjese venir, déjese venir ore sáquese al demonio no sé qué demonios pero creo que como que los asalto muchachos, miren, chequense, chequense corre, corre, corre y entonces esta de qué es recolector oh shit no, tira, tira todo lo que tengas ay, antes de que regrese este carnal qué tiramos ahí a esta madre o me la puedo comer me la puedo comer creo que sí vamos a vamos a chingárnoslas porque vámonos, vámonos ya tenemos ahí el de recolector demonios entonces esta es la buena esta es la efectiva yo intenté bueno, de hecho con la explosiva los maté o sea, los los desplumé esas cosas y ahora resulta que solamente necesitaba esas trampillas hermosas demonios de las cuales ya no tengo ah, no, sí, tengo una tengo una tengo una bendito sea el señor muchachos así es que a lo mejor aquí mismo podemos obtener otra otra insignia como rayos no, ¿tenemos espacio? no tenemos espacio uff muchachos esto está poniendo te está poniendo pero bastante locochón pero ¿saben qué? aquí vamos a dejar este capítulo muchachos porque todavía me falta agarrar otra insignia de algún recolector más y además llevarlas a la casa de Wes así que ¿les parece si para el próximo capítulo muchachos ya tengo esa insignia y ya llegamos a la casa de Wes y desde ahí partimos muchachos para hacer algo nuevo ajala, abrá, japete esos son los felantes no hay problema no hay problema así que muchachos si llegaron hasta este punto consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó yo los veré en unos días con otra aventura del buen Huey muchachos aquí dando la vuelta por este maravilloso mundo de un mapa bastante grande bastante chonchito así es que muchachos suscríbanse denle like compartan toda la onda muchachos que este canal lo crecemos juntito como no muchachos ya llegamos a la casa de Oz pero llegamos sin las cosas así que nos vemos muchachos cuídense mucho gracias por ver yo soy Chad bye chau 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 Gracias por ver el video.